Y la siguiente es la historia de una familia a la que le subieron el arriendo y decidieron entonces irse a vivir al interior de un camión. Llevan una semana en esta situación y en ese vehículo duerme un adulto mayor y dos personas que padecen enfermedades. Piden ayuda para trasladarse hasta un lugar seguro. Esta es la cama donde duermen ustedes. Claro, es decir, la cama donde dormimos nosotros, ya se van a dar el vernillo y para acá, aquí, colocamos la mesa. José y María llevan una semana viviendo al interior de este camión. Antes de eso pagaban un dormitorio, pero les subieron el arriendo de 150 a 200 mil pesos, dinero que ya no podían pagar. Le dijimos que yo los podía dar agua para bañarlo, ella no quiso. Nosotros le íbamos a pagar, para que le dieran la entrada para tomar agua, sacar agua, para bañarlo, no, ella no quiso. Fue en ese momento que tomaron la decisión. Hace algunos meses José había comprado este camión con la intención de usarlo para trabajar y, en el peor de los casos, para vivir. Es que ya en varias oportunidades habían tenido que cambiarse de domicilio. Le dieron hasta la mascota. Claro, el gatito lo va a mostrarlo porque él es de nosotros. Nosotros lo podemos hacer botado. Ya se adaptó a cualquier lado, ya se adaptó aquí. Ya se acostumbró, estaba dentro de su camión, era que sale, sale, para fuera y dentro para acá. O sea, acá viven tres personas y un gatito. Yo un gatito. Pero pese a que a ratos se lo toma con humor, los días y sobre todo las noches han sido complicadas. Tuvieron que dejar atrás parte de sus pertenencias y llevarse consigo lo menos posible. Aquí duermen, cocinan y pasan las 24 horas. Empezamos a hacer la comida en el gas, ahí, la bollita, todo. Como uno hace en la casa. Improvisó la cocina. Sí. Algunos vecinos se percataron de su situación y encendieron las alarmas. Han intentado ayudar con alimentos. Imagínense, la señora no se puede ni bañar. Son cosas básicas que a uno le preocupa. Y como le digo, yo vi esto en Facebook. Ya ellos ya con la edad que tienen ya no pueden salir a trabajar. Lo que ahorran de arriendo lo gastan además en servicios sanitarios. Eso porque para usar un baño o darse una ducha tienen que pagar con el dinero que aún mantienen en sus bolsillos. El hijo de María también vive en este lugar. Ambos deben tomar medicamentos. Nunca había pasado por esto. Primera vez. ¿No se lo imaginamos? Más como un niño enfermo, yo enfermo, mi remedio, todo. ¿Me imagino que ustedes esperaran que esto durara poquito? Sí, pero está durando harto. Hay que tener paciencia. Su hijo recibe dinero de una pensión de invalidez. Ese monto lo suman a la pensión que recibe José. Contando cada peso aún no les alcanza para una vivienda, ni siquiera para una habitación como la que compartían hace solo unos días atrás. Siempre he tenido el sueño de tener mi casa para no andar arreglante, no andar de allí. Irse a un albergue significaría perder todas estas cosas que aún les quedan. Sí. Llega lo mismo. Esta familia está tramitando un subsidio de arriendo, pero no han podido acceder. El municipio aseguró que en esta ocasión sí ayudarán a financiar una o dos habitaciones para que puedan trasladarse. Pese a ello, la pareja continúa la incertidumbre de qué pasará después de que terminen esos meses de ayuda municipal. Vamos a asignar un subsidio de arriendo que les va a permitir salir de su condición actual y tener un lugar apropiado para poder vivir con su grupo familiar. Y en segundo lugar, estamos apoyando también y acompañando la postulación al subsidio habitacional. Por ahora siguen esperando y contando las horas para abandonar este camión que les ha servido de refugio, pero en el que no quieren pasar ni una noche más.